Otro García, este es Leo García, quien ayer dio un concierto para invitados adelantando lo que va a ser su nuevo material. Y lo hace, como él dijo, con canciones de fogón. Claro, miren qué preciosa versión hizo Leo García de Canción para mi muerte. El clásico de sui generis que ya está disponible en todas las plataformas. Una versión de este clásico del rock nacional adelanto de su esperado nuevo material discográfico. Recorremos que pospandemia decidió alejarse de las redes sobre todo y se reconcentró en su trabajo, en su obra, en su música. Dice Leo, fortalecer cualquier acto artístico vinculado a la nostalgia cultural renovando y proponiendo lo elemental, ya sin expectativas, sin ánimo de convencer con una nueva canción sino más bien haciendo muy fácil al escucha y espectador de shows la comunión con la música y los músicos. Leo García, su versión de Canción para mi muerte.